Entre ríos y montañas Se levanta sigilosa la negrina Dejando a su paso una estela Y su ave rocío de gotas cristalinas Imponentes en el cielo se reflejan Los colores de la cordillera linda Delineando los paisajes de mi tierra Mérida señoría, Mérida querida Mérida preciosa, mi Mérida serrana La de Don Tulio y sus cinco águilas blancas Donde Luis Alfonso por siempre se inspirara En su frailejo, su grande y sus montañas Mérida alba, la de nieves eternas La de los caballeros, la de la inmaculada La de mujeres bellas, la universitaria Quiero decirle al mundo, quiero gritarle al mundo Eres tu reina y soberana Mérida al mundo, quiero gritarle al mundo Entre ríos y montañas Se levanta sigilosa la negrina Dejando a su paso una estrella Y suave rocío de gotas cristalinas Imponentes en el cielo se reflejan Los colores de la cordillera linda Mérida señoría, Mérida querida Mérida preciosa, mi Mérida serrana La de Don Tulio y sus cinco águilas blancas Donde Luis Alfonso por siempre se inspirara En su frailejo, su grande y sus montañas Mérida alba, la de nieves eternas La de los caballeros, la de la inmaculada La de mujeres bellas, la universitaria Quiero decirle al mundo, quiero gritarle al mundo Que eres reina y soberana Mérida al mundo Mérida al mundo, para que quita Christmas Gracias.